Chicos, ¿saben qué comentario sigue siendo recurrente? ¿Los alumnos quieren un certificado una vez finalizan el entrenamiento? Definitivamente para Paraxis no es tan importante un certificado porque nosotros no somos una universidad, no somos una sociedad científica. Entregarles un papel sería entregarles un papel sin ningún peso académico. No tiene ningún sentido. Realmente lo más importante en lo que nos enfocamos nosotros como plataforma es entregarles contenido de alto valor y experiencia clínica de nuestros mentores que les permite que esa curva de aprendizaje se reduzca notablemente, que no tengan complicaciones y que tengan los mejores resultados. ¿Y por qué no dejamos que nuestros alumnos lo digan? Porque mira, yo tengo tantos certificados y cuantas cosas guardadas en una maleta. Lo voy dejando ahí porque eso no me sirve para nada. Los cartones no enseñan nada, ni siquiera para poner en la pared. Porque la pared apenas aguanta cuatro o cinco cuadritos y nada más. Y va quitando ese, sacándole el cartón de adentro y poniéndolo ahí. A mí lo que me interesa es tener conocimiento para aplicarlo en el paciente y para yo estar seguro de lo que estoy haciendo. Yo te puedo decir en cuanto a la certificación, te voy a decir algo. Certificación, ¿qué tú quieres? Mira, todo lo que hay aquí son certificaciones. Yo no necesito esas certificaciones. Yo necesito la información que da Praxi con los profesionales que tienen, que están sumamente preparados y que me están dando eso a mí. Yo no necesito un papel. Por ejemplo, yo hace poco recibí la certificación como BOAR, Certify, Seduction. Y la certificación, a lo mejor para cubrirme desde el punto de vista legal, es algo válido. Pero la certificación realmente a mí no me... Durante los estudios para lograr esa certificación, yo realmente no recibí el conocimiento que podía aplicar en mis pacientes. La certificación muchas veces, desde mi punto de vista, es verdad que uno necesita tener la preparación adecuada y, por supuesto, seguir las pautas legales del lugar donde vivamos. Pero una certificación realmente no es algo que nos demuestre, nos va a ser mejores médicos, ni mejores esteticistas, ni mejores en nada en la práctica a la cual nos dediquemos. Eso en mi caso, yo creo que está en muchos casos sobrevalorado. Yo prefiero, a lo mejor, tener una certificación básica y el conocimiento que me permita ejercerlo a unas grandes certificaciones, como conozco mucho, que tienen muchísimas certificaciones y realmente no tienen el conocimiento para darles la mejor atención a sus pacientes.